Hola que tal mis amigos, que tal, que tal, que tal, saludos a toda mi gente linda, bueno por aquí nos encontramos por supuesto y nada más y nada menos con Pavel, el hombre, el artista nicaragüense que por supuesto canta mujer de miel para toda esa admiradora, toda esa fan y también por supuesto con la gran presentadora y mi colega Cristian Navarrete, así que vamos a ponerle parte del ambiente aquí tras de cámara Cristian No me cantes así de feo pavel, no me cantes así de feo Así que por aquí estamos pasando bien con Pavel, el gran cantante, la mujer de miel, así que escuchenlo por supuesto No soy tu banda, no soy tu banda, no, lo que más que te abrazo de quitarte las ganas de las madrugas Ay, no seas muy gareón Así que estamos disfrutando con esta gente linda por supuesto, gente linda que lleva la música en su sangre, gente orgullosa que han sacado a nuestro país Nicaragua con esa hermosa pose para acá, así que nos despedimos A mí no soy su perro Ya no es mi perro Ya no, ya no Yo soy tu banda